Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor Continuamos con los videos para Ex Pareja, Septiembre 2019 En este caso te tocó a vos Géminis, el Tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tienes, ¿sí? Para eso vamos a sacar Tres Arcanos Mayores de Baraja o Yosen Continuamos con Rider White y después sacamos un consejo del Tarot Egipcio Como siempre digo, Géminis, conecta con el mensaje que es para tu vida porque es una lectura general y lo demás vuelve al universo porque es para otra persona más otro Geminiano o Geminiana ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Vamos a sacar a las Rider White Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Géminis Supernova Tarot que actives la campanita de notificaciones, así Youtube te avisa cuando subo uno de mis videos o cuando hago los streaming, Tarot amigo, no te los pierdas, activa la campanita, ¿sí? así formás parte de la familia Supernova, están súper divertidos compartí este video con amigos y amigas para que también tengan su lectura y no te olvides de darme tu apoyo con ese like, ¿sí? bien ¿Qué siente? ¿Qué piensa? y qué hará al respecto bien ok vamos a sacar ahora una cartita egipcia la esperanza que es la estrella me salió dos veces bien comenzamos con tu interpretación Géminis sentimientos me sale el valor vemos una persona que independientemente del tiempo que haya pasado y las situaciones que ha tenido que sortear sigue teniendo el corazón involucrado ¿sí? la persona claramente seguís siendo su centro de atención seguís estando mentalmente o sea, mentalmente, claramente y con el corazón aún latiendo por vos ¿sí? cuando se les acercaron a yo no se lo mucho sobre una situación que con mucha fuerza y valentía se pudo crecer ¿sí? y bueno se convirtió en esa flor pasó por entre las piedras y salió renació es un corazón renovado un corazón que siente y bueno está destinado a ser super carta me sale el mago invertido y el oro es un corazón que sigue aún desequilibrado triste se siente engañado se siente engañada siempre claramente va para todos los sexos ¿sí? siente que bueno que no han sido de manera muy leal acá vemos que esta persona se aleja con la mente no con el corazón vemos dos barcos uno yendo para el otro lado y cuando hay agua hay sentimientos hay emociones ¿sí? hay un desequilibrio muy grande yo no sé si ustedes vivieron una relación tóxica cíclica pero bueno claramente eso fue lo que mató al amor y bueno independientemente de que esta persona sigue con un corazón donde bueno por más parte ¿sí? en este momento no hay chance de 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 que se vuelva a vulnerar ¿sí? porque bueno más allá de todo se ve que hubo acá dolor pero sigue sigue creciendo sigue creciendo hasta que vuelva a nacer ojo con eso en cuanto a los pensamientos me sale nuevamente la carta de la integración que bueno claramente es la templanza de los cercanos mayores y habla sobre una situación que que en sus pensamientos quisiera que sea realmente amena que realmente haya una conexión o que sea bueno saber cómo está la otra persona ¿sí? que está bien pero bueno claramente para eso tiene que haber un tiempo supongo donde se pueda evolucionar mentalmente y aceptar la situación en la que se vive ¿sí? porque me sale también el 5 de copas habla de una persona que se alija con la mente y no con el corazón y la emperatriz invertida estamos hablando de una persona que mentalmente que tiene a full en la cabeza pero no va a hacer acción es como un anhelo del pasado anhelo de algo que sucedió entre ustedes ¿sí? le encantaría no sé encontrarse a tomar un café charlar sé que la pasaban muy bien juntos pero bueno por el momento no veo esa acción de decir voy adelante acá sigue habiendo dolor ¿sí? acciones a futuro me sale la carta del vacío que bueno es una de las mejores cartas que hay en realidad no se asusten con eso por favor hacía muchísimo que no salía y la verdad que me pone contenta porque el vacío nos habla sobre un cambio totalmente profundo que vamos a tener adentro es el arcano mayor del papa ¿sí? y bueno habla mucho sobre algo que un reinicio algo que está a punto de nacer ¿sí? entonces cuando esta persona en este momento está estable tranquila paciente ¿sí? quiere tomarse las cosas con calma porque busca con paciencia una relación duradera ¿sí? así que claramente nos sale el site de bastos reafirmando esto que sigue estando solo sola y la estrella nos habla de que esta persona independientemente de la situación que vivieron sabe que en algún momento van a volver a hablar se van a volver a conectar la estrella nos habla sobre recobrar la fe ¿sí? miren todo el agua que tiene así que acá hay muchas emociones no hay acción ¿sí? pero veo que es una persona que está en proceso de sanidad interior ¿sí? en proceso de reafirmar su corazón de curarlo porque bueno si salió muy perjudicada la situación y bueno esa evolución que está pasando es algo que va a ser muy bueno porque claramente si a futuro vuelven a conectar van a ser dos personas completamente diferentes que se van a volver a conocer pero tienen la data extra de lo que bueno ya saben que les gusta y bueno eso está buenísimo también ¿sí? en cuanto el arcano mayor egipcio me sale la esperanza que es la estrella así que bueno se ve que está muy conectada esta carta en la lectura y bueno debe ser realmente el consejo ¿sí? renovar la fe tener nuevos proyectos y bueno ilusionarse ¿sí? ilusionarse con algo nuevo nos hablamos mucho sobre bueno que esto no no está todo perdido para nada al contrario acá hay una vuelta de rosca ¿sí? pero bueno siempre y cuando se tome el tiempo necesario para sanar y seguir adelante y el día de mañana no traer ese pasado tortuoso ¿sí? porque eso es una pérdida de tiempo muchas cartas con agua muchas emociones mucha emotividad recuerdo del pasado así que Leo bueno paciencia perdón Géminis recién hice el video de Leo por eso Géminis paciencia acá hace falta tiempo que pase agua abajo del puente ¿sí? pero para mejor no es nada malo porque esta persona sigue teniendo sentimientos que eso es buenísimo sigue pensando en vos no está con nadie genial así que paciencia paciencia en el caso de que vuelva a este ex o lo que me quieran contar déjenme en la descripción del video en los comentarios me encanta leer los comentarios que me dejan mientras que sea con respeto pongan lo que quieran ¿sí? bueno claramente compartan esta lectura para amigos y amigas para que también tengan la predicción expareja Géminis septiembre 2019 y dame tu apoyo con ese like Géminis me encantó tu lectora beso grande nos vemos en los próximos videos de expareja aprovechen y métanse en la lista de reproducción expareja septiembre 2019 que está súper completa beso grande Géminis hasta luego ¡Géminis! 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 ¡Géminis!